de la semana. Lunes veinte de diciembre dos mil veintiuno, soy Paula Bavarretos, sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias, veamos nuestros titulares. JNE publicó reglamento de audiencias públicas que dará mayor celeridad y transparencia a justicia electoral. Hasta el treinta y uno de diciembre, Ciudadanos podrá renunciar a partidos si desean postular por otras organizaciones en dos mil veintidós. Conozca los trámites que puede realizar ante el área de servicio al ciudadano del JNE. Amigos, vamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones publicó el reglamento de audiencias públicas en el que establece criterios para el adecuado desarrollo de tales sesiones para brindar mayor celeridad y transparencia a la administración de justicia electoral en el contexto de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones publicó el reglamento para el desarrollo de audiencias públicas, donde se estableció que las sesiones pueden ser realizadas inclusive sábados, domingos y feriados, dependiendo de la carga procesal, entre otros. El texto refiere que las sesiones, según su modalidad, se dividen en virtual, lo cual se desarrolla a través de plataformas digitales o medios electrónicos, conforme a los lineamientos técnicos aprobados por el JNE y presencial que se realiza en las instalaciones de la entidad. Asimismo, el reglamento también formula precisiones para la acreditación de abogados y solicitud de informe oral. Indica que el escrito de apersonamiento y designación de dichos profesionales debe estar firmado por las partes procesales y ser presentado ante la mesa de parte espiritual o presencial del área de servicios al ciudadano. Entre las disposiciones finales, se establece que el reglamento será aplicado por los jurados electorales especiales en las audiencias públicas bajo su competencia en todo lo que sea pertinente. Y de cara a las elecciones regionales y municipales, los ciudadanos que deseen renunciar a su agrupación política pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre. Dicho trámite lo puede realizar ante el Jurado Nacional de Elecciones y también en las oficinas desconcentradas de la institución. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que este viernes 31 de diciembre vencerá el plazo para que los ciudadanos presenten sus renuncias a sus respectivas organizaciones políticas si desean participar por otra agrupación en los comicios internos de cara a las elecciones regionales y municipales 2022. Cabe indicar que la carta de renuncia puede ser presentada ante el JNE o ante la propia organización política. En caso de hacerla ante la organización, la constancia de recepción deberá ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 31 de diciembre. Asimismo, el máximo ente electoral informa que también tienen plazo las fuerzas políticas para realizar aquellos procesos internos que correspondan a efectos de renovar sus cuadros directivos con mandatos vencidos. Cabe resaltar que el siguiente hito del cronograma de las elecciones internas es el 5 de enero, fecha límite para que las organizaciones políticas presenten ante el ROP del JNE los padrones de afiliados en los que estén contenidos las fichas de quienes pretendan presentarse como candidatos a los cargos de gobernador regional, vicegobernador regional y alcalde. Teniendo en cuenta que en los comicios internos sólo podrán participar los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente y aquellas que hayan solicitado su inscripción ante el ROP hasta el 5 de enero. Dicho trámite de presentación de renuncias y de afiliaciones se realiza en la mesa de partes de las sedes del JNE en el centro de Lima y Jesús María o en cualquiera de las oficinas desconcentradas a nivel nacional. Y en la siguiente nota les contamos qué tipo de trámites ante el JNE pueden realizar en las modalidades presencial y virtual a través del área de servicios al ciudadano. La unidad orgánica de servicios al ciudadano del JNE atiende a los ciudadanos y organizaciones políticas en la modalidad presencial así como virtual. La institución busca que los usuarios den prioridad a la modalidad remota por cuanto representa un ahorro en tiempo y dinero así como una forma de prevenir eventuales contagios de la COVID-19. Uno de los principales servicios es el sistema de dispensa virtual en la que omisos a la votación o a la instalación de mesas de sufragio que tengan razones fundamentales y contenidas en las causales del reglamento de justificación y dispensa electoral pueden registrar dicha solicitud, hacer seguimiento a su trámite y subsanar observaciones formuladas. Otra herramienta habilitada es la consulta de multas electorales en la que con solo ingresar el número de su DNI podrá averiguar si tiene ese tipo de multas pendientes de pago. Igualmente pueden realizarse diversos trámites a través de la mesa de partes virtual en donde podrán presentar todo tipo de escritos como por ejemplo una solicitud de emisión de constancia del estado de afiliación ante el registro de organizaciones políticas. En servicios al ciudadano además se realizan los pasos iniciales para inscribir a una organización política ante el ROP como es el trámite para obtener los formularios y la reserva de denominación. La recepción de documentos está habilitada de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde tanto presencial como virtualmente. Amigos, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizará este martes 21 a las 6 de la tarde la conferencia virtual últimas modificatorias a las reglas electorales con la disertación del abogado especialista en derecho electoral Flor de María Bazán. El tema se enmarca en el contexto de las últimas modificatorias, no precisamente para las elecciones regionales y municipales. La inscripción a esta conferencia es totalmente gratuita para todo el público, tan solo es necesario ingresar a la página de la Escuela Electoral del JNE y completar los datos solicitados. Y por otro lado, la OMP recordó que según el cronograma electoral, los días 15 y 22 de mayo del 2022 se llevarán a cabo las elecciones internas de las organizaciones políticas y que dicha entidad ya se encuentra trabajando con miras a este proceso. El 24 de noviembre se aprobó el cronograma para las elecciones internas 2022, las que serán desarrolladas por la OMP los domingos 15 y 22 de mayo. Para las internas, se ha establecido que las organizaciones políticas decidirán entre dos modalidades de elección, elecciones con voto universal, libre, igual, directo y secreto, o elecciones a través de delegados seleccionados previamente por las afiliadas y afiliados. Asimismo, las organizaciones políticas tendrán hasta el 18 de abril del próximo año para presentar ante la OMP la relación de miembros de mesa. De esta manera, se hará la distribución de dichas personas en las mesas de sufragio y locales de votación con antelación para la realización de unos comicios ordenados. Los locales serán determinados por el organismo electoral de acuerdo al número de afiliadas y afiliados que tenga cada partido en una circunscripción electoral. Es importante mencionar que las 19 oficinas regionales de coordinación permanente de la OMP serán las responsables de organizar las elecciones internas a nivel nacional. Por último, el cronograma indica que el 7 de junio del 2022 es el último día para la publicación de los resultados electorales. Con estos comicios, los afiliados y afiliadas a las organizaciones políticas seleccionarán a sus candidatos para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como a los aspirantes para alcaldes y regidores provinciales y distritales. Quienes sean elegidos deberán competir en las elecciones de octubre del próximo año. Amigos, es momento de hablar sobre el cronograma para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy tenemos al doctor Jorge Valdivia, él es abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a usted, Paloma, también. Gracias por acompañarnos. Doctor, coméntenos, por favor, básicamente, cuáles son los hitos principales, más importantes en este cronograma de las elecciones regionales y municipales. Muy bien, previo a ello, como usted sabe, el proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos que precluyen. Esto quiere decir que tienen un inicio y un final, y por eso se caracteriza por sus etapas marcadas y plazos perentorios e improrrogables. Es así que el cronograma electoral de elecciones regionales y municipales 2022, aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución número 932-2021-JNE, publicado el 5 de diciembre del 2021 en el Diario Oficial El Peruano, está compuesto por los distintos hitos señalados en las normas electorales y por aquellos que son establecidos aplicando criterios que tienen la finalidad de optimizar la gestión del proceso y viabilizar el cumplimiento de sus plazos. Uno de los hitos importantes, obviamente, es el día de la elección. Las elecciones regionales y municipales constituyen un proceso electoral de calendario fijo, condición que se sustenta en los artículos 3 de la ley de elecciones municipales y el artículo 4 de la ley de elecciones regionales, en los cuales queda establecido que dichos comicios se realizan el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades regionales y municipales. Es decir, que para el periodo del año dos mil veintitrés al dos mil veintiséis, las elecciones para elegir a los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores de este siguiente periodo se realizan el dos de octubre del dos mil veintidós. Y eso está plasmado como un hito importante en el cronograma electoral. Listo. De ahí se derivan otros hitos. Claro que sí. Vamos revisando uno a uno, pero primero explíquenos, por favor, qué significa el principio de preclusión en los procesos electorales. El principio de preclusión se debe a que en las fechas señaladas precluye las etapas y ya no se puede retrotraerse a una etapa anterior. Ya se precluye. Ahí termina. Es un inicio, se marca el hito inicio y el final. Listo, perfecto. Ahora sí, uno de los hitos, los primeros hitos que se tiene es el del padrón electoral, ¿no? Y se ven en diferentes momentos, el dos de octubre, el cuatro de febrero, que sería la fecha de remisión del padrón electoral, y el seis de marzo, que es la fecha de aprobación del padrón electoral. ¿Es el Jurado Nacional de Elecciones el encargado de aprobar este documento? Correcto. Así es, como usted señala. Bien. Otro de los... Sí, sí, doctor. Sí, se me va a hacer señalar que, o sea, estos hitos también marcan las actividades en las que intervienen las organizaciones políticas y los demás organismos del sistema electoral. Y el hito que usted señaló primero, justamente, es un hito señalado para el RINIET, donde le corresponde el cierre del padrón electoral el 2 de octubre de este año. Ya pasó. Bien. Este 2021 también tenemos otro hito importante, que sería el 22 de diciembre, el inicio del funcionamiento de la Ventanilla Única de Antecedentes para el Uso Electoral. Pero, doctor, ¿qué es la Ventanilla Única? Explíquenos. La Ventanilla Única es donde los personeros de relaciones políticas pueden obtener información de sus candidatos respecto de los antecedentes que tienen, que tendrían estos candidatos, que van a postular para su organización política. Bien, listo. Ahora, en enero del 2022, el día 5 específicamente, se tiene como fecha máxima para la convocatoria de elecciones regionales y municipales. ¿Quién se encarga de esta tarea? Perdón, no le escuché la pregunta. Sí. ¿Quién se encarga de convocar al proceso electoral, doctor? Ah, ese es el 5 de enero, el presidente de la República. Listo, perfecto. Otro momento... Es un hito muy importante. Otro momento importante sería el tema de las elecciones internas, ¿no? Que no está considerado aquí, pero sí se tiene la fecha límite para la publicación de los resultados. Efectivamente, el 7 de junio es la publicación de resultados. El cronograma para las elecciones internas está aprobado por otra resolución. Listo. Respecto a la inscripción de candidaturas, este es todo un procedimiento que viene siendo realizado a través de los jurados electorales especiales. ¿Podría contarnos un poco más al respecto? Sí. Bueno, la fecha límite para la inscripción de candidatos, de fórmulas y listas de candidatos, es el 14 de junio del año 2022. En esa fecha límite es la fecha en la que, la última fecha en la que las organizaciones políticas pueden presentar sus candidatos. Para las elecciones regionales, en fórmula y lista de candidatos a gobernador y vicegobernador y consejeros regionales sean titulares y accesitarios. Y para lo que es las elecciones municipales, las listas que contienen los candidatos alcalde y regidores. Listo. Aquí anteriormente se habrían tenido algunos inconvenientes con los horarios, ¿no? Aquí es preciso señalar, doctor, es la fecha límite el 14 de junio, pero ¿hasta qué hora? Bueno, eso va a ser aprobado en el reglamento de inscripción de lista de candidatos. Próximamente ya va a ser publicado en el peruano, en el diario oficial del peruano, pero esto es hasta las 23 y 59 horas del día 14 de junio. Ni un minuto más, ni un minuto menos, doctor. ¿Es importante incidir en este sentido? Sí, correcto. En dicha hora pasada, señor, esta opción para poder presentar solicitudes de inscripción de lista de candidatos, de fórmulas y lista de candidatos, se va a deshabilitar. Listo. Estos candidatos tienen que ser elegidos previamente en las elecciones internas. Sin embargo, ¿existe un porcentaje también de designación? No. En estas elecciones, por los criterios desarrollados por el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, en el acuerdo de fecha 24 de noviembre de este año, publicado en el diario oficial del peruano, el día 26 de noviembre, se ha señalado que en esta elección regional y municipal 2022 no van a haber designados. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa si falta un integrante de la lista, ya sea por renuncia o por exclusión? ¿Quién asumiría ese puesto? Bien. Aunque eso no se ha señalado en el programa propiamente dicho, está establecido en el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas que estos candidatos que reemplazarían en caso de renuncia o por fallecimiento u otras causas, van a ser reemplazados por los candidatos que de manera facultativa van a también pasar por elecciones internas. Es decir, que en las listas cerradas y bloqueadas que presenten las organizaciones políticas en elecciones internas, van a ser poderse reemplazar por estos candidatos facultativos que nos hemos denominado candidatos accesitarios para eventual reemplazo. Y con estos candidatos son los que se tienen que reemplazar, pero a su vez hay otras formas que ha regulado el artículo 47 de este reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. Listo. Perfecto. Ahora, si hablamos un poco de la labor jurisdiccional que desarrolla el máximo ente electoral, nos vamos al 2 de septiembre, se tiene la fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas. ¿Cómo se realiza esta labor? Sí, bueno, hay un primer momento que es el 18 de agosto, que es la fecha límite, que son 45 antes del día de la elección, para que los jurados electorales especiales resuelvan estas tachas y exclusiones en primera instancia, ¿no? Primero. Luego, en apelación, el Jurado Nacional de Elecciones tendría hasta el 2 de septiembre, esto es tres días antes de la elección, para resolver estos casos en vía de apelación en segunda y última instancia. Perfecto. Y ya para el 1 de octubre, un día antes, el día de las elecciones regionales y municipales, es la fecha límite para la exclusión por situación jurídica de candidato. Específicamente, ¿de qué caso sería esto, doctor? Sí, bueno, en las expresiones que señalamos anteriormente estaban referidos a las expresiones por omisión o falsedad en la declaración jurada de hoja de vida y en caso de dadios, ¿no? Ahora, en esta fecha límite, que es el 1 de octubre, está referido a los casos del artículo 33 de la Constitución, referidos a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, que son por haber sido, por ejemplo, haber sido declarado interdicto civilmente, tener sentencia condenatoria firme. Esos son los casos que señalan la Constitución que se suspende el ejercicio de la ciudadanía. Bien, listo. Ya para el 2 de octubre tenemos el día de las elecciones, la primera vuelta, y existiría probablemente una segunda elección regional, como ya lo hemos vivido previamente. Doctor, ¿en qué caso se da esta segunda elección? Sí, como señala usted, Paloma, esto solamente se da en regionales, en las elecciones regionales. Esto se debe a que los candidatos que postularon en dicha elección no han obtenido el 30% de los votos válidos. Entonces, los que no superen este porcentaje, tienen que ir a una segunda vuelta, solo las elecciones políticas que hayan obtenido las dos altas votaciones. Y esta se va a realizar una vez culminado la proclamación de los resultados. ¿Cuántos días después de la proclamación, doctor? 30 días después. Listo. Perfecto, doctor. Hemos revisado con usted este cronograma para las elecciones regionales municipales 2022 que ha sido aprobado por la resolución 932-2021-JN. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. A usted, Paloma. Muchas gracias. Cuídese, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Amigos, estamos de vuelta y les contamos que Carla Ramírez, periodista de verificación del JN, participó de la charla, los verificadores y su labor durante las elecciones. ¿Cuáles son sus valores y limitaciones? En donde señaló que el JN dio una gran batalla en contra de la desinformación. El Jurado Nacional de Elecciones dio una gran batalla en contra de los face news y la desinformación y fue celebrada por aquellos que defendían lo factual. Así lo señaló Carla Ramírez, periodista de verificación del JN, durante su exposición en la charla, los verificadores y su labor durante las elecciones, cuáles son sus valores y limitaciones. Hay buena parte de la población que intuye y además verifica, desde sus propias herramientas, la falsedad de una información. Y sí puedo decir que se sentía la celebración de por fin hay alguien que está ubicando con un sello de falso o con un sello de verdadero o engañoso esta noticia. Eso sí, eso sí lo siento. Además, agregó que de todas las elecciones en el país, esta última elección ha sido la más dura y fuerte respecto a las noticias falsas, porque el alcance a través de las redes sociales fue impresionante. Sí, es un trabajo bastante interesante de difusión, pero todavía falta más. La televisión sería un gran canal, un gran medio para poder difundir. Es una cosa que esperamos que en las elecciones que vienen el próximo año puedan ayudar. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un canal de noticias también, pero sin duda no tiene la antena que tienen otros medios masivos. Ese es un tema de limitación, digamos, los medios por dónde. El otro tema de limitación es que mentir es muy fácil y muy rápido. En cambio, decir la verdad, el proceso de investigación, verificación y determinación de un resultado toma su tiempo porque se hace con responsabilidad. Entonces, siempre el mal, lo malo, lo negativo, tiene un modo fácil de difusión, mientras que ser serio siempre es el camino un poco más complicado, más complejo. Entonces, implica tiempo, ¿no? Y nos pueden ganar en tiempo. Mientras que uno está procesando, ya el WhatsApp, las cadenas están corriendo por decenas y cientos. Finalmente, aceleró que el Jurado Nacional de Elecciones, durante comicios electorales, siempre se ha basado en el reglamento electoral, mostrando la transparencia que viene trabajando desde hace años. Y por otro lado, informamos que la OMP brindó asistencia técnica en elecciones internas de universidades y organizaciones de la sociedad civil. Veamos su labor en la siguiente nota. Continuando con el servicio de asistencia técnica, la OMP, el pasado domingo, apoyó en la elección de las juntas vecinales comunales del Distrito del INSE para el periodo 2021-2022 y también en las elecciones de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local del Distrito de Ventanilla. Ambos procesos se realizaron de forma presencial y, en el caso del Distrito del INSE, los electores votaron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para lo cual habilitaron nueve locales de votación donde se instalaron 20 mesas de sufragio, a fin de garantizar el derecho al voto de los vecinos de esta comuna. Mientras que en los comicios del Distrito de Ventanilla fueron convocados a participar los representantes delegados de las organizaciones de la sociedad civil, la votación inició a las 9 de la mañana y culminó a la 1 de la tarde. En el desarrollo de los procesos se cumplieron los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud y por los distritos ya mencionados. Además de las dos asistencias técnicas mencionadas, en miércoles 15 el organismo electoral asesoró a la Asamblea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la elección de los nueve integrantes del Comité Electoral Universitario mediante pleno virtual. Según el Estatuto de la Universidad, en la primera etapa y antes de la elección, la UMP tuvo a su cargo el sorteo de un profesor principal, un profesor asociado, un profesor auxiliar y un estudiante por cada una de las 20 facultades. El sorteo de los 80 profesores y estudiantes elegibles se realizó utilizando la solución tecnológica EVA, la misma que se aplica en la selección de los miembros de mesa en los procesos electorales. Y este domingo el Colegio de Contadores Públicos del Callao eligió a su nuevo consejo directivo mediante la asistencia técnica especializada de la UMP. La UMP brindó este domingo 19 apoyo y asistencia técnica especializada al Colegio de Contadores Públicos del Callao para la elección de su consejo directivo para el periodo 2022-2023. Fueron convocados a participar 2.641 contadores públicos, los cuales estaban debidamente registrados en el padrón electoral. En estas sedes se instalaron cuatro mesas de sufragio y el horario de la votación inició desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Asimismo, se exigió al Colegio de Contadores Públicos del Callao cumplir con las normas y protocolos sanitarios establecidos para prevenir la COVID-19. Para este proceso electoral participó una lista de candidatos para la elección del consejo directivo. La UMP apoyó en la planificación y el desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral. También capacitó sobre procedimientos electorales a los miembros de mesa y otros actores electorales. Asimismo, brindó en calidad de préstamo áforas y cabinas electorales. La siguiente nota conozca los testimonios de registradores del RENIEC sobre la labor de identificación que realiza esta institución en las comunidades más apartadas del país. Del 14 al 16 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones del RENIEC una mesa de trabajo con los servidores de las DRIAS de algunas zonas del Perú. En esta reunión se hizo un balance de actividades de este año y se habló sobre algunas de las estrategias para el 2022. Conversamos con Mónica Briseño, registradora de Iquitos, que este año viajó hacia el río Curaray en Loreto y estuvo alejada de su familia durante 40 días. Es bonito, es reconfortante que las personas en esas zonas al momento de atender te den un gracias, que te digan, señorita vuelve, ¿no? Y como que tú tienes esas ganas de volver, pero también está del lado tu familia. Mónica nos habló sobre uno de los casos que atendió durante el 2021. El 2021 ayudó a tramitar el DNI de un adulto mayor indigente llamado Alcides para que pueda ser tratado de un cáncer que lo aquejaba en la vista. De verdad que fue en menos de 15 días, lo hicimos, aperturamos el expediente para la parte de nacimiento. Posterior a eso, le registramos para el DNI, ¿no? Y el señor ya se le entregó el DNI. O sea, es algo conmovedor, ¿no? Que una persona, si está en nuestras manos, poder ayudarlo, poderlo servir, ¿no? Se siente uno con mucha satisfacción. Uno de los sacrificios más grandes que hacen los registradores del RENIEC es ausentarse de sus familias durante largas temporadas. Estar lejos en la familia es algo muy triste, ¿no? Pero que tú ahí tienes que ponerle las ganas, ¿no? Tienes que ponerle todo el ánimo y darle lo mejor. Como dicen, como el payaso, ¿no? Que tú haces reír a otras personas, pero por dentro nadie sabe cómo estás, ¿no? Y así yo trataba, traté de estar bien en todos esos 40 días. Mónica nos compartió también un episodio emotivo que vivió al regresar a su casa luego de este largo viaje. Su hija de 5 años la recibió con una sorpresa. Me hizo una sorpresa que mi mamá me dice, cierra los ojos. Entonces preparó unas galletitas un día antes de llegar. Y sirvió una mesa. Me hizo bienvenido mamá con su propia letra. Ella no sabe escribir, pero copia, porque recién está cumpliendo 5 años. Entonces, mamá cierra los ojos. Me dice, te preparé una sorpresa. Ya, entonces entré a la casa, se puso de acuerdo con su papá para que al momento de entrar me revienten la bombarda, ¿no? Mamá, sorpresa, bienvenida a casa. Y escuchar eso no tiene precio, ¿no? Estar con tu hija y que una niña de 5 años tenga esa idea. Uno de los compromisos que tienen los registradores del RENIEC es servir al prójimo con la mejor disposición posible. Este sacrificio que realizan los registradores en las localidades más alejadas del Perú vale la pena cuando se cumple la misión del RENIEC, salvaguardar el derecho de identificación de todos los peruanos. Tenemos a continuación las 5 noticias oficiales del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Los días 24 y 31 de diciembre regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Así lo anunció el ministro de Salud Hernando Ceballos tras precisar que se ha adelantado la hora de toque de queda inicialmente previsto para la 1 de la mañana. Ante la confirmación de casos de la variante Omicron del COVID-19 en Lima Metropolitana, el Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica que tiene como objetivo intensificar la búsqueda activa de casos y contactos en nivel local. La variante Omicron ha sido declarada por la OMS como una variante de preocupación por su velocidad de contagio. El presidente Castillo dijo que el gobierno trabaja en los colegios para que estén listos ante el retorno de las clases presenciales, previsto en marzo del 2022. Señaló que el objetivo es ofrecer centros educativos seguros para los niños y jóvenes estudiantes, e invocó a la población a ser vigilantes de los recursos públicos para evitar actos de corrupción. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Bexy Chávez, afirmó que el gobierno apuesta por el diálogo sin paralización para resolver el conflicto del corredor minero de Las Bambas. Señaló que es importante que el diálogo social se inicie y que los resultados permitan salvaguardar a los trabajadores que resulten afectados. Precisó también que la paralización de las operaciones de la refinería minera no significa su cierre. El bono de 210 soles que se entregará a unos 3 millones de trabajadores formales, tanto del sector público como privado, se hará efectivo hasta marzo del 2022 y se desembolsará a través de salud. Uno de los requisitos principales para acceder al apoyo económico es tener un ingreso máximo de 2.000 soles mensuales. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p Amigos, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa en JNI Noticias. Volvemos con más. Este 19 de diciembre se realizó la segunda fecha del pagatón dominical de Pension 65 en 41 agencias del Banco de la Nación de 20 regiones del país. Se pagó la subvención del programa y el bono YANAPAI. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 desarrolló este domingo 19 a través del Banco de la Nación la segunda fecha del pagatón dominical. El pago de la subvención económica del programa corresponde al periodo noviembre-diciembre y el apoyo económico individual de YANAPAI, Perú se realizó en 41 agencias del Banco en 20 regiones del país. Con el pagatón dominical, se busca que las agencias del Banco de la Nación, que tradicionalmente registran gran afluencia de público, no tengan en los siguientes días mayor presencia de usuarios de Pension 65 y de personas beneficiarias del apoyo económico YANAPAI, evitando así que se expongan a aglomeraciones. En el ámbito de Lima Metropolitana, el pagatón dominical se desarrolló en cuatro agencias ubicadas en Carabahillo, Puente Piedra, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. En el Callao, el pago de Pension 65 y YANAPAI se realizó en la agencia de Ventanilla, mientras que en Lima Provincias, el segundo pagatón dominical se efectuó en Cañete y Guaral. Asimismo, durante la segunda jornada del pagatón dominical, también se entregó la solución en las regiones de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Jumín, La Libertad, La Valleque, Piura, Puno y San Martín. Esta información es preocupante porque el ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó la presencia de la variante Omicron del coronavirus en el territorio nacional. Se trata de 12 casos detectados por las autoridades sanitarias. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, señaló que ha confirmado los primeros casos de la variante Omicron en nuestro país. Es el caso de un viajero proveniente de Sudáfrica que arribó al país. La situación ha llevado a las autoridades a ubicar a los contagiados y determinar el cerco epidemiológico, así como las indicaciones a seguir. Tengo también que decirle algo al país que sí es serio y es que se han detectado ya en el país cuatro casos de la variante Omicron en nuestro país. Cuatro casos. Uno de ellos es un viajero que llega de Sudáfrica a nuestro país y tres de ellos se han detectado acá, también en el Perú, ¿no? Y se han tomado todas las medidas respectivas de seguimiento, de búsqueda de contactos, si se han establecido nuevos contagios. Y en este momento, tanto el Instituto Nacional de Salud como todas las dependencias del Ministerio de Salud se están desplazando para ubicar a estas personas, para ver qué itinerario han seguido en las últimas semanas, se han concurrido a fiestas, a reuniones, seguir a las personas con las cuales puedan haber estado relacionadas para tratar de establecer un cerco epidemiológico que sea eficaz. En ese sentido, indicó que las otras personas que han estado en contacto con la persona contagiada han dado positivo y por ello se está haciendo seguimiento de sus casos. El Instituto Nacional de Salud estableciendo una nueva metodología para la detección rápida, ver si en los pacientes sintomáticos se produce algún tipo de mutación para pasarlos directamente al secuenciamiento y tener los resultados, si es Omicron o no, de manera muy rápida. Ustedes saben que en Europa el Omicron se está transmitiendo muy rápidamente, ya en el Reino Unido tenemos 14.000 casos de Omicron con 146 decesos justamente por esta variante y en África también, esto se está incrementando, también en varios países de América Latina. Repito, el Omicron es una variante que ha sido señalada por la Organización Mundial de la Salud como una variante preocupante por su velocidad de contagiosidad, porque genera algún grado de fuga inmunológica, burlando la total efectividad de la vacuna, así que razón más que suficiente para que nos vacunemos todos. Ceballos anunció también que tras la confirmación de la presencia de esta nueva variante, se llevará a cabo una reunión de emergencia de expertos del MinSA para evaluar las medidas a tomar. Nuestro canal aliado TV Cosmos nos reporta que en la provincia de Virú, en La Libertad, se decretó la alerta alta por incremento de casos de COVID-19. Veamos. La provincia de Virú continúa en nivel de alerta alta hasta el 2 de enero. El alcalde de dicho lugar, Andrés Chávez, señaló vía telefónica que si bien las personas contagiadas no llegan a la unidad de cuidados intensivos, se tiene a personas hospitalizadas. Sin embargo, no se registran colas en las plantas de oxígeno del lugar. Tenemos que siempre oscilan, bueno, en el momento, en los últimos días, en la última semana, a nivel provincial, un promedio de 150, 200 que se detectan. Y dentro de ellos hacen el monitoreo a las casas y otros que lo hacen el tratamiento en el mismo hospital. Ese reporte es que, bueno, siempre tenemos que es un porcentaje del 70 por ciento, 80 por ciento no son vacunadas, ¿no? Y un 20 por ciento no más son vacunadas. La autoridad agregó que en estos días realizarán operativos para evitar reuniones sociales por Navidad. Asimismo, se está adoptando todas las normas establecidas, como la exigencia del carnet de vacunación en los lugares cerrados. El burgo maestre agregó que es necesario la construcción del anhelado hospital provincial de Virú. Para ello, espera que el gobierno regional agilice el expediente técnico. Y el Poder Judicial continúa trabajando en beneficio de la ciudadanía. En ese marco, la titular Elvia Barrio señaló que en Lima se implementará un módulo integrado en flagrancia. El Poder Judicial implementará próximamente en Lima el módulo integrado especializado en flagrancia que permitirá responder de manera inmediata y eficaz a la investigación y juzgamiento de los delitos comunes en flagrancia, combatiendo así la inseguridad ciudadana. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, detalló que estos esfuerzos se realizan en favor de la ciudadanía. Que la visión del ciudadano o ciudadana de pie no sea que el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía son esa puerta giratoria donde quienes delinquen ingresan y salen. que la visión de cualquier ciudadano o ciudadana afectada por un delito sepa que hay una respuesta por parte del sistema de justicia célere, inmediata y fundamentalmente eficaz. En esa línea, la titular del Poder Judicial indicó que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe necesariamente articularse en esfuerzos con entidades integrantes del sistema de justicia. Añadió que las unidades que tramitan procesos de flagrancia en el menor tiempo posible son de diversos tipos y en ellas trabajan jueces y juezas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, equipos técnicos de la Fiscalía y también cuentan con ambientes para la policía y laboratoristas. Estas declaraciones las brindó en la inauguración del taller presentación del modelo de gestión de las unidades de flagrancia de Ecuador en el marco del proceso de implementación del módulo integrado especializado en la sede de Lima, evento organizado por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal. Estamos conectados con Guaraz. Nuestro corresponsal Juan Remigio nos da detalles sobre el desarrollo del proyecto núcleo ejecutor del gobierno que está ayudando a muchas familias para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Adelante, Remigio. Desde Guaraz para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informamos. En la provincia de Yungay, distrito de Yanama, en los poblados de Colcabamba, Yerbabuena, Lauripata, Socos, entre otros, 500 familias han sido beneficiadas con un proyecto de desarrollo productivo referente a los hogares rurales, los mismos que se relacionan con la economía de subsistencia en pandemia. Las familias han sido capacitadas con el propósito de desarrollar sus capacidades para mejorar la actividad productiva de sus parcelas y también huertos familiares, además de incorporar aspectos de carácter ambiental que mejoren la calidad de vida y la productividad de sus respectivas parcelas. ¿Qué tipo de riego estás utilizando? Riego aspersión. ¿Por aspersión? ¿Con mariposa? Así es. ¿Quiénes te han apoyado? ¿Cómo has logrado que este pasto esté verde? Este programa Núcleo Ejecutor Acuñay. ¿Con qué te han apoyado? Con mangueras, más reservorios. ¿Estás contento con ese apoyo? Así estamos contentos, agradecidos porque este nos va a servir para el futuro. ¿Les está arreglando la vida? ¿Están comiendo saludable ahora? Sí. Estamos bien bien alegres esta distracción. ¿Distracción para usted? Claro, porque así como mayor edad tiene necesidad de distraerse así. ¿Y alimentarse bien? También. ¿Con productos ecológicos? Ajá. Sí. Sí. ¿Estás? Orgullosa de tu repollo. Así. Te vas a alimentar sanamente. Sí. Es de destacar que se han implementado huertos familiares, pequeñas parcelas con riego tecnificado, además de elaborar abono con sustancias naturales como el biol y el biocida reforzando la tierra de cultivo con abono orgánico. El biol es un abono orgánico elaborado a base de estiércol, de ceniza, de unos fermentos como puede ser leche, puede ser chicha, entonces eso se le pone en un proceso de fermentación de 45 días. luego hacemos el colado y lo tenemos acá en unos envases para ya poderlos utilizar. Producto de la capacitación agrícola propiciada por Foncodes, con estos proyectos de protección al ambiente y mejora de vida de las familias de la zona rural en el distrito de Yanama, ahora se viene obteniendo buenas cosechas de papas, granos, además de hortalizas. Esta producción es de excelente calidad y cantidad productiva. Bueno, ahora yo me siento muy alegre, feliz, orgulloso porque he logrado, hay resultados, por ejemplo, en este momento tenemos la papa variedad yunguey, el proyecto Haki Uña nos apoyó y a los usuarios se les entregó 36 kilos de semillas, la mayoría están cosechando 8 sacos, 12 sacos, 18 sacos. En el distrito de Yanama va acompañado de granjas de cuyes, granjas de pollos. A todo lo anterior se suma que las familias rurales ahora han construido unas casitas de descanso para compartir con las familias luego de la ardua labor agrícola. A esta zona de descanso. ¿Zona de descanso? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Esa es para cuando tenemos tiempo, feriados, después de trabajar venimos acá a descansar con los familiares. ¿Y ven todo el panorama? Sí, totalmente acá como toda nuestra palta, acá en Chirimoya. ¿Acá descansan ustedes? Sí, por domingos venimos acá a descansar. ¿Almorzar también? Sí, a almorzar. Al final del proyecto las familias beneficiarias se reunieron con las autoridades y celebraron el de tener ahora una vida saludable respetando lo que es el aspecto ecológico del entorno natural. Desde Guaraz para el canal nacional del jurado de elecciones informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias Remigio. Ahora conozcamos la vida ejemplar del tenor a peruano Alejandro Granda en el esperado segmento Haciendo Patria, un espacio promovido por el jurado nacional de elecciones y elaborado por la Universidad Privada del Norte para fomentar valores en nuestro país. Esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. La música ha sido parte indispensable de nuestra cultura. Desde las primeras civilizaciones, el canto y la danza son sin duda nuestras principales manifestaciones artísticas. Hoy recordamos que el canto y el oficio de cantante son de las más nobles actividades que puedan existir. Sean bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Disfruten de nuestra esencia bicolor. ¿Quién hubiera imaginado que un modesto maquinista se convertiría en uno de los tenores líricos más importantes del siglo XX? Alejandro Granda Relaysa era un trabajador sin mayores reconocimientos hasta que tras cumplir los 25 años su vida empezó a cambiar. El Chalaco hijo de Don Vicente Granda y Doña Teresa Relaysa nacido el 26 de noviembre de 1898 cantaba ocasionalmente para los pasajeros de los trenes en los que elaboraba. Su repertorio estaba compuesto por las canciones de los tenores líricos más notables de la historia. Fue Doña Rosa Mercedes Allarsa una animadora de la escena musical limeña de aquel entonces que lo alentó a dar a conocer su voz esa voz que cautivó a todo el público desde su primera presentación y que le otorgaría un subsidio por parte del presidente Leguía para perfeccionar su talento en Italia. Desde ese momento su carrera no tuvo descanso comenzó a dar presentaciones en los teatros de más renombre de América y Europa. Fue nombrado caballero de la corona italiana y fundó una academia de canto en Hollywood. Atrás había quedado aquel humilde trabajo de maquinista y así dedicado a la enseñanza fue que lo encontró la muerte el 3 de septiembre de 1962 dejando como recuerdo sus canciones y su pasión. Así como Alejandro tenemos como contemporáneo al tenor lírico Eder Sandoval un virtuoso joven que dedica su vida a disfrutar de su vocación. Muy buenas tardes soy Eder Sandoval tenor soy un cantante lírico profesional y radico en Italia desde alrededor de hace unos ocho años aproximadamente. De joven no tenía claro lo que quería hacer hasta que un compañero suyo se acercó y le dijo fíjate que yo creo que la música es lo tuyo. Yo era un poco incrédulo pero no sé por qué esa frase me sirvió para escuchar dentro de mí y terminé descubriendo de que sí de que la música era lo mío y es por eso que cuando fui a inscribirme al Conservatorio Nacional de Música para los cursos de extensión y empecé a escuchar todos los instrumentos y el ambiente y todo lo demás creo que ahí nació todo ahí nació todo ahí me di cuenta a qué sector pertenecía. La curiosidad mató al gato y algo similar le ocurrió le llamaba la atención la complejidad del canto lírico. El canto lírico no es solamente escuchar un brindis de la traviata o escuchar cantar a un tenor el Nesum Dorma sino es entender toda una mecánica y creo que esa complejidad me llamó mucho la atención la fui descubriendo poco a poco con los años con el estudio con la práctica con las caídas también y si puedo confesar algo es que creo que uno no nace apasionado es como la frase que dice uno no nace corriendo uno empieza a caminar poco a poco va conociendo va descubriendo nuevas cosas y creo que sí todo tuvo origen ahí en la curiosidad y así con mucho esfuerzo dedicación y empeño logró cantar en la ópera el barbero de Sevilla representando en cada nota que llegó al país en el que nació y que no olvida en ningún momento es por eso que para él hacer patria va más allá de ponerse un gorro con la bandera peruana convicción de comportamiento a la vista de las personas hacer patria es eso hacer patria es hacerse respetar pero no por lo que ostentas sino por lo que haces en manera concreta y que ese concreto pueda hacer algo para la comunidad en la cual tú vives transmitir algo yo creo que eso es hacer patria no es solamente pensar en tu propio ego es simplemente ser consciente de que tú estás en la otra parte del mundo para una tarea puede ser un sueño puede ser un objetivo puede ser una misión cualquiera somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Eder Sandoval y Alejandro Granda dos grandes tenores líricos que demostraron en cada concierto en cada nota y en cada presentación que hacer patria no es una tarea sencilla pero con convicción pasión y dedicación puede lograrse esta ha sido la edición 38 de Haciendo Patria programa de voces en línea y radio UPN en colaboración con el jurado nacional de elecciones sigamos Haciendo Patria hasta una próxima oportunidad aún no Marjorie el equipo patriota tiene algo que decirles a todos ustedes con este capítulo finalizamos una etapa del programa que ha resaltado los valores de personajes históricos y héroes actuales peruanos este 2021 fueron 38 capítulos llenos de historias de personas que hacen o hicieron patria más de 32 entrevistas invitados a los cuales agradecemos por su amabilidad y por permitirnos mostrar un poco de su vida pero todo esto llega a ser posible gracias a una producción que semana a semana ha dado lo mejor de sí para llevarles cada vez un buen programa El equipo patriota les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo Amigos se nos acabó el tiempo muchas gracias por acompañarnos nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV las redes del jurado nacional de elecciones y por la frecuencia de nuestros canales aliados los dejamos ahora con imágenes de Villa María en Rioja permiso de Villa María ¡Gracias!